Pues José, pasa primero en Noticias RCN, vea, conocimos las imágenes de uno de los nuevos campamentos de la nueva Marquetalia, en el se ve a menores de edad con armamento y en un cambio de guardia, pero también tenemos los correos electrónicos que Jesús Santrich le enviaba a sus mandos medios, da a conocer cierta complicidad con la guardia venezolana, pasa primero en Noticias RCN. Fíjese muy bien, son tres jóvenes vestidos con botas, pantalones negros y camisetas camufladas y roja, uno de ellos le entrega un arma larga a una mujer que según inteligencia es una menor de edad, allí estaban haciendo cambio de guardia. Los ubico, sería el campamento de alias Ricardo, uno de los cabecillas de la nueva Marquetalia en el estado Zulia, Venezuela, frontera con Colombia, ha adquirido importancia por ser el cabecilla con el mayor número de hombres, 41 en armas, sería el que mayor dinero recoge para la organización, hecho que le ha generado roces con el ELN. ¿Cómo lo logra? Déjeme le explico, según este correo escrito por él el 31 de enero de este año, hace referencia al traslado de un secuestrado, luego son atacados por otros guerrilleros, según el documento los hombres abandonan el vehículo y entregan al retenido a la guardia venezolana, lo que podría dar a entender la cercanía entre la nueva Marquetalia y los hombres de las fuerzas bolivarianas, relación que se basaría en el intercambio de dinero, armas e información. El vehículo camioneta Fortuner, color gris y el secuestrado, fueron entregados a la Guardia Nacional por los nuestros. Sigamos con las zonas campamentarias, estas fotos muestran a hombres con mujeres posiblemente menores, jóvenes armados, chozas como vivienda y camionetas a su disposición. Tras los asesinatos de Santrich, El Paisa y Romaña, hubo varias reestructuraciones. Graves estos nombres, Chalo, Villa y Ricardo, quieren rescatar el bloque Caribe, pero ahora desconfían de Villa, porque es quien le brindaba la seguridad a Santrich. Además, poco confían en la alianza con el ELN, como lo había escrito Santrich en otro correo. Sobre la reunión del ELN, se nota que nos montaron fue un pliego de acusaciones y el estigma de que somos unos recién llegados. Manejemos contacto y paciencia a esa relación. Según inteligencia, estos chicos casi no tienen comida, no están recibiendo un sueldo mensual y están temerosos tras la muerte de los tres cabecillas.